¿Qué es la que hay? Mi gente, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tú sabes? Digo, mi gente, ¿todo bien? Aquí estamos en el final boss de Melascula Antojando y en Callan de Cucaracha. So, lo voy a tirar en Hell. Este es el equipo que estamos usando. Yo no sé cuál es la estrategia, yo no sé nada. Yo me voy a tirar y ustedes van a ver cómo yo voy a llorar por primera vez jugando esto. Puede ser que lo pase, puede ser que no. Pero vamos a ver, porque no sé nada. Ok, pienso que debería ir por Melascula. Por la simple razón de... ¿Que puede me caer mal? No, porque pienso que Melascula es la que me va a... Ah, ok. No sé. Bueno, 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 bueno. No sé. Deja a ver, deja a ver. Siento que está muy fácil. No sé. Vamos a ver. Y... Tiramos aquí. Ajá. Esto está muy fácil. Yo no sé. Bueno. Nada. Vamos a ver. Primero, fácil. Bueno, siento que es que también Sariel está... En verdad, en verdad, lo voy a dejar y no la voy a dar aquí porque, pues, quiero ver cómo llegan los dos. Bien lindo. Por primera vez, quiero ver la movilidad de esos diseños. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué raro! Pensé que venía con la cucaracha. Eh, está bien. ¡Ah! ¿Con que me lo quitas? Canto de soplamoco. ¿Vamos allá? ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? Eh. ¡Ay, ay, ay! Se duele. Sí, los dos son rojos y son la versión roja de cada personaje. No es con el... Pensé que era con el atuendo como tal. Pero, pues, no, no, no es con el atuendo. So, aquí, 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 y tiramos aquí por si acaso. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Debería... ...que pase un turno. Ya entendí ¡Oh! Pégate Ok Creo que ya entendí algo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Vamos a hacer de aquí, de aquí y de aquí Ya, no puedes, creo que no puedes mover porque se... ¡Está fácil! Está sencillito Pero bueno, no saqué ninguna de las dos No, saqué 3500, pero... ¡Está muy fácil! No sé Como que yo siento que eso debe ser más difícil No sé No... Yo no... ¡Vamos, nada! ¿Eso es la que hay? No sé, no sé, no sé, no sé Si piensan que no está fácil para ustedes, por favor, díganme Pero para mí yo pienso que está demasiado de fácil Nada, mi gente, eso es todo por el Final Boss Eh... Checámonos en el próximo video Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales como SaiyanJunny Y acuérdense de decirme Si quieren ver algún contenido en específico Algún juego Díganmelo Que estoy aquí para esto Estamos aquí como Johnny Bravo ¡Uh, ah, uh! Checámonos en el próximo video, mi gente ¡Bye!